Quiero tomar con quien me quise la vida Venme un tecate, solo por mi despedida No digan nada, se atrevenen, no se asombren Y consideren que van a matar a un hombre Tienen razón, yo también me enojaría Y los fusilo, si la mujer fuera mía Díganle al viejo, que aquí me tienen de frente Y si le debo, hoy le pago con mi muerte Por la Tejana, se dieron cuenta quien era Sabias la muerte, cuando te toca te lleva Y en una nota, mire su firma nerla Dije, tanto cuidarme, pa' no más así perderla Y arriba Chalino Sánchez, oiga Quince de mayo, lo vi quitarse el sombrero En el bugambiliano, se llen las nieves de enero Ay, los amables, al cantante, ya no vieron Cuide los suyos, dice bien lo que se siente Se acabó el bote, y también mi buena suerte Hice corrido, pero el desencargo el mío Y me disculpan, por favor, con don Emilio Venga mi amigo, le voy a prestar mi arma Y me lo pida, les puedo dar la espalda ¿Quién dijo yo? Porque se está haciendo tarde Pa' que presuma, yo mate a Chalino Sánchez Chuy guitarras viejo